Una empresa o una persona en desacuerdo con una contratación que resuelva la Diputación no tiene por qué recurrir a la vía judicial. Diputación dispone de un servicio para dirimir controversias en el terreno de la contratación pública. Es el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales. Puedan acceder a un procedimiento ágil en el que hay unas personas, funcionarias de esta casa, que deben, dentro de unos plazos muy cortos, además, resolver esos posibles conflictos existentes respecto a un procedimiento cualquiera a nivel de contrato. El Tribunal ya dispone de un acceso específico desde el portal web dipucadiz.es. Lo que hemos hecho es abordar una serie de desarrollos informáticos que, por supuesto, permitan facilitar la gestión de los recursos, así como también dar publicidad de la actividad que se ha creado un espacio específico en nuestro portal corporativo con objeto de informar sobre toda la actividad que se va a llevar a cabo. Este servicio resuelve los recursos planteados ante todas las entidades de Diputación y ayuntamientos de municipios con menos de 5.000 habitantes. Otros siete ayuntamientos se han adherido a este tribunal de manera voluntaria, entre ellos los de grandes poblaciones como Cádiz o Jerez.